De mi lado mis primeros invitados, ellos son el licenciado Sandro Pérez Romero, subdirector técnico de la Dirección Provincial de Justicia, junto a la Máster en Ciencias Seria Muñoz Montenegro, subdirectora técnica del bufete colectivo. Bienvenidos ambos y deseo ya extender la felicitación porque el próximo día 8 estarán celebrando el Día del Trabajo Jurídico, pero con el permiso de la dama quisiera iniciar entonces con Sandro hablando de los servicios que tiene la Dirección de Justicia porque quizá muchas veces en casa la familia tiene una idea, quizá un tanto distorsionada de hasta dónde llega el alcance de justicia, cómo está estructurado para diferenciar lo que es bufete, lo que es tribunal, lo que es fiscalía y quisiera que usted nos hable de ello para luego entonces conocer los detalles con Xenia de lo que es el bufete y tendremos otros invitados que también estarán hablando de sus especialidades respectivas. Bien, buenas tardes. La Dirección Provincial de Justicia en Granma, como parte también de la Dirección del Ministerio de Justicia en Cuba, tiene una función social de prestación de servicios jurídicos. Esta función social va ligada y a la vez separada de otras instituciones jurídicas, como es el tema de la Fiscalía, Tribunal, bufete, consultoría jurídica internacional, son instituciones jurídicas que están interlazadas en servicios jurídicos, pero son independientes. Son del Ministerio, pero son separadas. Pero son separadas. Esta Dirección Provincial de Justicia tiene varios servicios que se prestan en función de la población. Servicios registrales, notariales, de asesoramiento legal y asistencia jurídica, servicios también de un departamento nuevo que se crea con motivo, una dirección general también del Ministerio con motivo del Código de la Familia, como es el Departamento de Defensoría Familiar, que es para la atención a aquellas personas con estado de vulnerabilidad y todas estas condiciones que se vienen dando publicidad, incluso tanto en las redes como en la televisión, desde que se creó y se aprobó en su momento y se promulgó el Código de la Familia. Y que tenemos un especialista hoy que estará abordando este tema. Y que estará abordando este tema, por supuesto. Nuestra Dirección Provincial va encaminada de conjunto y por indicación y dirección del Ministerio de Justicia en la informatización y digitalización de nuestros servicios para lograr y así tener una mayor calidad en cuanto a la prestación de servicios a la población. Ciertamente, esto trae consigo varias metas, varios retos en cuanto a la función de esto. Como es, por ejemplo, la digitalización trae consigo la utilización de la tecnología. Tecnología que la domina el hombro, por supuesto, pero puede atentar en algún momento contra nosotros, como fue hasta ahora que tuvimos en algún momento, estuvimos alrededor de 15 días, haciendo un movimiento del Centro de Datos del Ministerio de Justicia para la industria desarrolladora CETI en La Habana. Que esto trae consigo que separara en un momento los servicios digitalizados, pero se mantenía una opción que eran los servicios, como decimos, entregados, manuscritos. Como era tradicional. Como era tradicional. No fue que separaran los servicios totalmente. Si tenemos una salida para la población. Ya este proceso concluyó, ya en nuestra provincia concluimos el proceso también de lograr este movimiento del Centro de Datos y felizmente ya hoy tenemos todos los servicios trabajando en nuestra dirección provincial. O sea que la población ya puede acudir allí y está todo el servicio al 100% de orden de la población. ¿En qué lugar radica la dirección provincial? La dirección provincial radica en calle Capotico, número 62, entre Cacique Guamá y calle Antonio Saco, del reparto del crédito. Ahí está al lado incluso, está la notaría, está el registro de la propiedad de los servicios que prestamos como dirección provincial, pero también como municipio, y está también el registro civil por la calle Martí que presta este servicio. Que queda justamente detrás de la dirección. Ahí es bueno aclarar que cada municipio tiene su dirección municipal de justicia también, donde está enclavado cada uno de estos servicios que se presten, que ya decíamos. O sea que es una sede en cada municipio de esta dirección provincial, donde la población no tiene que hacer directamente un flujo a provincia, sino que en cada municipio tiene sus servicios para establecerse y prestarse a la población. De todos modos, aprovechando, Sandro, su presencia aquí, quisiera si nos pudiera compartir algún número central en la provincia que pudiera llamar la población ante cualquier duda, o para quizás averiguar algún número de los municipios, o de una de estas dependencias que van a tributar a otros de los servicios. A ver, ahí tenemos el número mismo, incluso como subdirector provincial, se puede dar también, pero tenemos el número de la parte de la recepción, de la dirección provincial, que es el 2342-4915. Vamos a repetirlo, por favor, 2342-4915, para que los amigos en casa lo puedan apuntar. Que esto es un tronco, si, por decirlo así, por la parte informática no va a pisar, que en caso de que no dé, podemos tener otra opción incluso, que son las páginas web, vía online, tenemos servicios online también que por ahí puedan acceder también a la población, en caso de que no accedan, por ahí está bien directamente. ¿Cuál sería la página principal de ustedes en grande? Nosotros tenemos una página en la dirección provincial, que es así mismo, Dirección Provincial de Justicia, y tenemos también la página Ministerio de Justicia, donde están enclavados todos los servicios en cada provincia. O sea que también estamos, y son servicios que actualmente funcionan con toda la normalidad y con toda la calidad requerida para ellos. Que bien, muchísimas gracias, Sandro. Vamos entonces a conocer con Senia lo que propone el bufete, porque también decimos mucho el bufete colectivo, pero qué hace en sí el bufete, cuándo y a qué llegar a los bufetes. Muchas gracias, Alain, y reiterar las buenas tardes. Ciertamente el bufete es la antesala, como decimos nosotros, para cualquier servicio jurídico, que no sea específicamente los que presta el sistema de justicia, aunque nosotros también tenemos el servicio de trámites legales que lo prestan nuestros técnicos jurídicos, que no son abogados de formación, pero son tramitadores propiamente ante determinados organismos. Están capacitados por eso. Sí, dígase el Ministerio de Justicia en todas sus dependencias para obtener certificaciones registrales en cualquiera de sus registros, ante lo que era antes planificación física, que ahora es el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, ante inmigración, registro de vehículos, registro de tractores. En todos los organismos tenemos la posibilidad de que ellos presten ese servicio que facilita a la población tener o evitarse tener que ir hasta estas instituciones a hacer determinadas colas o tener que ocupar su tiempo en eso cuando pueden ir al bufete y hacer el trámite legal, que lo que les cuesta son 110 pesos, y se les hace la gestión por esa parte. Es más rápido, más directo. Sí, es más rápido porque están creados los mecanismos para prestar ese servicio con la mayor agilidad posible y descongestionamos así incluso los propios organismos prestadores del servicio. En la parte propiamente dicha del trabajo del abogado como tal, hacemos todos los procesos judiciales, somos la antesala para llegar al tribunal, con excepción de los escasos procesos que pueda tramitar la persona directamente ante los tribunales. Asimismo, ante los distintos organismos que pudieran responder determinadas cuestiones de la población, dígase la ONAD, el Ministerio de la Agricultura, son con los que más tramitamos planificación física, la vivienda, y también tenemos la prestación del servicio de obtención y legalización de documentos para surtir efectos fuera del territorio nacional, que ahora ha tenido bastante auge con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de España, que eso ha generado un cúmulo de trabajo bastante grande, tanto para usted como para el resto de los organismos que intervienen en este proceso, justicia, el INE, todos estos trámites, y todo lo que es asesoramiento jurídico y representación procesal a empresas. Pueden ser MIPIMES, trabajadores por cuenta propia, la propia empresa estatal, y esta nueva modalidad de las cooperativas agropecuarias ahora, dígase que sean agrarias o sean propiamente de otra naturaleza, como le permite la Constitución en estos momentos. Hay una idea... Muchísimos los servicios que... Sí, mucho. Hay una idea que cuando uno quiere disolver un matrimonio, esto también entra en el buquete. Sí, el divorcio es uno de los procesos que más se tramita. Ahora con la nueva aprobación del Código de Familia, el diapasón de procesos que se pueden tramitar para resguardar los derechos de las personas vulnerables, que decía Sandro, son bastantes, y estamos prestos ahí a recibir cualquier duda o situación que presente la población. Bueno, muchísimas gracias, Senia. Bueno, pues entonces vamos a festejar junto a todos los jurídicos del país el día 8 su día, así que los felicito desde ya. Muchas gracias, Sandro, también a Senia por su presencia. Y a usted le invito a que se quede. Recuerde que tenemos más para compartir de este tema jurídico, pero también tenemos ya en nuestra...